Ha dicho que el papá es su papá. Aplausos por el marcapito Miguel, por favor. ¡Miguel, Miguel! Quiero que usted me ayude, por favor. Quiero que compruebe si la soga es de verdad. No, aquí, coge la cámara. Amigos, por favor, ayude la cámara. Muy bien, necesito una silla. Amy, por favor, préstame esa silla. Un ratito. Cuidado, chicos, nos lo vayamos a lastimar. Ok. Marcapito. Señorita, por favor, ayúdenme ustedes. ¡Aplausos por su maravilla! Muy bien, atención. Usted a este lado, por favor. Papito, por acá. Dígame su nombre. ¿Su nombre? Mal. ¿Qué le han dicho? Ah, señorita, porque su hermano tiene ahorcados hermanos. Ah, ¿son hermanos? Ya, señora, no me olviden, soy un esposo, por favor. Ya, muy bien, ya está. Ok. ¿Alguna vez usted ha sido asistente de algún mago? ¿No? Despídense también, por favor. Y la última también, ya. ¡Atención! Eh, ¿se puede decir de verdad? ¿Usted, eh, Mariela? Sí. Mariela, tiene su brazo derecho adelante, por favor. Eh, señala con un dedo. Ahora en diagonal, así hacia arriba. No, así, hacia arriba. Muy bien, gracias. Por favor, ahora sí. Me voy a empezar con un dedo. ¡Atención! 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 ¿De verdad? Muy bien, Gabriel. Usted va a salir a lo siguiente. Usted va a amarrar las piernas fuertemente. ¿Ya? Así, hacia arriba de mi mano. Este número de magia Venga por favor acá Me lo enseñó un gran mago chileno Amigo mío Lo malo que sí Los niños se hacen bulla Y el fólico también Los dos ayudantes fallecen O sea, fue Y por favor Muchísimo silencio Usted me va ahora Hacia arriba de las manos ¿Ya? Vamos a citarle espalda A los niños Citarle espalda a los niños Fuerte caballero Lo más fuerte que usted pueda No, no, no No, no, no Ahí no, no Al revés Al otro lado Ah, fuerte, fuerte, fuerte No, no, no Más fuerte No duele Fuerte Ah, no, ya Uno de encima ¿Cuatro? Ah Otro más Otro más No duele Ah ¿Cómo no es humano? Señorita linda, por favor Póngame el saco encima Un poquito más arriba Un poquito más arriba No, no tanto Que me ahogo Revive el saco, por favor Sigo amarrado Un ladito cada uno del saco Un ladito cada uno del saco Póngame un poquito más arriba No tanto Ahí viene esta parte Tiene que tapar ahí Ahí viene esta parte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Retiro el saco usted, por favor Sigo amarrado Señor Miguel desamárame, por favor Porque creo que me ha desamarrado No me circula la sangre Creo que me ha amarrado muy fuerte Difícil de soltarme Difícil de escaparme Mira, me ha dejado todo marcar Y si le gustó No hay aplauso fuerte para mí Chicos, ¿le gustó la magia? Y si le gustó No hay aplauso fuerte para mí 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 Y ahora sí ¿Quién tiene un premio? ¡Yo! Venga, venga, venga Se pongan de pie rápidamente Va corriendo abrazar a mamá Va corriendo abrazar a su mamá Su papá O le ponen a la persona adulta Con quien ha venido ¿Ya? ¡Rápido! Porque Y me lo traen hasta el centro Rápido Todos al centro Rapidísimo Porque llegó el momento de hacer La hora de la suéter O sea, la hora loca ¿De acuerdo? Si usted es señora Trégame a su niño, mamá Ven con su niño, papá Su sobrito El bebé Señora Trégame a un niño Para que se pueda divertir Señora Ven con su niño Señora Saca el chupito Con su chupito ¿De acuerdo? Ok Toda la mesa está aquí Por favor Porque vamos a hacer ¿De acuerdo? Vamos a hacer La hora loca Si sí Levanten Por favor Levanten Chicos Yo puedo grabar Yo puedo grabar Yo puedo grabar Y aquí en la cruzada En completo silencio Antes de hacer La hora loca Vamos primero a romper